Nos encontramos en Repuesto del Atlántico con su sucursal en Zabá, en este municipio del departamento de Colón. Hablamos con Denis Majano, quien es el jefe de tienda acá en este municipio de Zabá. Denis, grandes promociones, tiene Retlan en este momento para todos sus clientes. Aprovechando pues lo que es esta semana morazánica que se acerca ya la próxima semana, pues la empresa quiere recompensar a nuestros clientes, ¿verdad? Y está dándoles pues unos obsequios por la compra de su repuesto, ¿verdad? Ya sea de cualquier tipo de repuesto. Sería la promoción de este lunes comenzamos, terminamos el próximo lunes. Estas son promociones que tiene que aprovechar la población, sobre todo aquellas personas que tienen sus vehículos. Claro que sí, siempre pues hemos tratado de darle al cliente lo mejor, ¿verdad? Ya sea en repuestos y siempre recompensando la preferencia de cada uno de ellos. En esta ocasión pues la empresa está regalando lo que son unos kits para los vehículos, ¿verdad? Principalmente para la gente pues que va a viajar esta semana. El kit número uno pues consta de lo que es un jack, un juego de jumper y un juego de triángulos. Y el kit número dos consta de lo que es un embudo para combustible, una cadena para remolque, lo que es un extinguidor. Y lo que es un bote para aire comprimido para inflar su llanta en caso de que se queden varados en medio del camino, ¿verdad? ¿Con la compra de qué repuesto puede adquirir este kit? Por cualquier tipo de repuestos, la factura pues tiene que ser de dos mil empidas en adelante para poder optar a uno de los kits. Ahora, ¿estas promociones solo estarán en el transcurso de esta semana? En el transcurso de la semana, desde este lunes que comenzamos hasta el próximo lunes que es ya primero de octubre. ¿Cuál ha sido la aceptación que tiene repuestos del Atlántico acá en el departamento de Colón? Pues bastante, bastante, gracias a Dios pues la gente nos prefiere por los precios, también por la calidad de nuestros repuestos, ¿verdad? Siempre estamos en un lugar accesible, bien acondicionado para que el cliente se sienta tranquilo y lo más importante es que se sienta satisfecho de saber de que lleva repuestos de calidad. ¿Repuestos 100% originales? Correcto, 100% originales, repuestos americanos, repuestos japonés para el vehículo que es japonés, ¿verdad? Siempre dándole al cliente lo mejor. Dicen que repuestos del Atlántico se tiene hasta lo que no se sabe, como el cliente a veces pregunta, ¿y este repuesto cómo se llama aquí? ¿Se tiene el repuesto y se tiene la calidad y se tiene el precio? Claro que sí, aquí tenemos pues el coso que usted busca para su vehículo, nosotros lo tenemos aquí en repuestos del Atlántico. Ahora, invitar a la población para que vengan a visitarles acá a Zabá, darles la dirección, porque de repente hay personas que dicen, bueno, sabemos que repuestos del Atlántico está en Zabá, pero no conocemos la dirección. Así es, bueno, nosotros estamos ubicados aquí en Zabá, Colón, en la salida hacia Tocoa, a 100 metros adelante del predio de los contenedores, ¿verdad? Aquí estamos para servirle, pues siempre un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Si una persona viene por un repuesto y no lo tienen en la tienda, ¿se hace el pedido en qué tiempo? Correcto, eso es bastante rápido, si el repuesto no lo tenemos aquí, nosotros se lo movilizamos en el mismo día. El mismo día es el movimiento para que el cliente pueda recibir su repuesto el mismo día. Sin ningún cobro adicional. Sin ningún cobro adicional, la empresa se encarga de absorber todo lo que es gasto de envío. Bien, muchas gracias. De esta forma hemos estado acá en lo que es repuestos del Atlántico en el municipio de Zabá, en el departamento de Colón. Hay grandes promociones. Si usted hace una compra arriba de 2.000 empiras, podrá adquirir cualquiera de estos kits totalmente gratis, sobre todo en este momento que viene lo que es la Semana Morazánica, donde habrá muchas personas que viajarán a diferentes partes de nuestro país. Con la cámara de Marilín Meléndez, soy Carlos Obando. Yo retorno a los estudios de Canal 32.